Como quien tira de una cuerda que se romperá Tirar, 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 tirar Como sin darse cuenta, rozar un poco más Los ojos han cerrado para no afrontar Que el aire es de cristal, que puede estallar Que aunque parezca extraño, te quiero devorar Que el aire es de cristal, que puede estallar Que aunque parezca extraño, te quiero devorar En una esquina de su boca, se dejó estrellar Como la ola que se entrega a la roca Perdida en el abismo de unas manos sin final Tan grandes que abrazaban todo su planeta Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí Pero el silencio es la más elocuenta forma de mentir Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí Pero el silencio es la más elocuenta forma de mentir En tu silencio habita el mío Y en alguna parte de mi cuerpo habitó Un troto de tu olor En tu silencio habita el mío Y en alguna parte de mis ojos habitó Un trozo de dolor Ahora estás aquí, ahora estoy aquí Abrázame para que piense alguna vez en ti Ahora estás aquí, ahora estoy aquí Abrázame para que piense alguna vez en ti En tu silencio habita el mío Y en alguna parte de mi cuerpo habitó Un trozo de tu olor En tu silencio habita el mío Y en alguna parte de mis ojos habitó Un trozo de dolor En tu silencio habita el mío Y en alguna parte de mi cuerpo habitó Un trozo de tu olor En tu silencio habita el mío Y en alguna parte de mis ojos habitó Un trozo de dolor Que el aire es de cristal Que puede estallar Que aunque mis labios no hablen Te quiero devorar Que el aire es de cristal Que puede estallar Que aunque mis labios no hablen Te quiero devorar